¿Qué tal genófragos? Bien, en esta ocasión tengo en mi modesta opinión creo que os traigo una serie de documentales en que todos van a ser de vuestro agrado están listados en la lista IMD, la biblioteca Geocast Away excepto uno que no sé si por ser reciente no lo han indexado todavía pero me parece raro porque es interesante aquí tenéis los tres que voy a comentaros la serie documental Earth A New Wild en inglés, que en castellano es otro título totalmente diferente y que me ha costado horrores encontrar, de hecho a raíz de verlo aquí en mi televisora en mi canal de National Geographic en español luego me costó horrores encontrar la versión original, que es este Earth A New Wild parecido a este otro Years of Living Dangerously que también lo mismo lo he estado viendo aquí en National Geographic y luego comentaré los títulos en español de estos para que los podáis encontrar también hablaremos de StarTalk la versión en vídeo digamos en programa de televisión del famoso podcast de Bill de Neil de Grace Tyson del Nuevo Cosmos el presentador y luego una que suelo comentaros una que ya habíamos mencionado aquí de Ian Stewart de Earth The Power of the Planet que era una serie de capítulos y que he estado terminando de ver de hecho este es Ian Stewart Earth The Power of the Planet esto lo he estado terminando de ver en en Netflix y son cinco episodios si no recuerdo mal y bueno me faltaban un par por ver de hecho todavía me falta me falta uno aquí están los capítulos el primero sobre volcanes el segundo sobre atmósfera se me activa este documental voy a ir al grano tranquilo documental ya voy a ir precisamente es el que no está indexado el tercero es sobre el hielo el cuarto es sobre el océano y me queda el quinto que es Rare Earth que sería como bueno lugares raros tierra rara así este es el último que me queda pero volverlo a recordar porque la verdad es que es una serie documental muy interesante donde Ian Stewart hace de narrador él no aparece así como en otros perdón en otros que habíamos comentado me voy a ir a a este que no está indexado y que quiere dispararse aquí auto ejecutarse es la autopsia de un tiranosaurio rex este también es reciente en National Geographic de hecho estoy en la página web de National Geographic para ver el para enseñaros el trailer en las notas del vídeo os pondré el link donde yo lo he visto me han pasado cosas raras con mi suscripción a mi canal de cable en teoría lo podría ver yo en Foxplay que es la aplicación web para ver cosas de es esta otra aplicación Foxplay para poder ver yo cuando yo quiera sin estar atado a la programación de televisor pero bueno por problemas que no vienen al caso comentar lo he tenido que buscar en otro lado porque me han anulado la suscripción web y bueno está en internet uno buscando lo puede encontrar la verdad es que bueno en documental muy interesante es lo que el título refleja es la autopsia de un tiranosaurio rex un tiranosaurio que bueno a mi juicio está muy bien hecho los paleontólogos hay cuatro científicos paleontólogos forenses etcétera que están diseccionando y buscando la causa supuesta de muerte de ese tiranosaurio rex que está muy bien elaborado creo que no es un documental para todos los públicos es la digamos que es la película gore más bestia que he visto en cuanto a sangre se refiere es una autopsia total y absoluta rajan al le cortan una pierna con una motosierra le abren las tripas le sacan un ojo total no es para todos los públicos y si sois aprensivos o sea para niños no bajo mi juicio y si soy aprensivo de la sangre ya os digo que sale un montón se me ha auto ejecutado la página web bueno a ver con mi conexión a internet pues a ver si os voy a dejar un trozo del inicio del documental imagínate que el gobierno encontrara un cuerpo completo de dinosaurio y reuniera a los paleontólogos más destacados del mundo para llevar a cabo una autopsia secreta con acceso únicamente a fósiles ni siquiera las mentes más brillantes logran entender bien cómo vivieron estos gigantes ahora por primera vez ilustres científicos podrán diseccionar el cuerpo de uno de los mayores depredadores que han existido en el planeta bueno como lo veis descubrirán qué mitos descartarán qué podrán revelar de uno de los dinosaurios más mortíferos que existieron el tiranosaurio rex ter-rex autopsia bueno lo pinta con una hora de secretismo ¿no? muy peliculero pero bueno el documental es efectivo dura una hora y media hoy este equipo de expertos está a punto de hacer historia diseccionarán al tiranosaurio más preciso y anatómicamente correcto jamás visto Luke Gamble es el imparable veterinario que dirige la autopsia tengo que descubrir cómo murió esta bestia pero también tendremos la oportunidad de descubrir cómo sobrevivió cómo funcionaba cuáles eran sus malos bueno lo voy a dejar aquí bueno ellos son especialistas obviamente había un guión detrás y está todo estructurado hay gente que he visto algún comentario que como lo que pintaban que era real yo creo la frase es imagínate que se encuentra un dinosaurio ya creo que queda claro que es totalmente ficción y que nadie va a creerse que realmente he encontrado un dinosaurio así pero bueno es un buen ejercicio Fernanda Castaño nuestra colaboradora de la sección de paleontología en el podcast le preguntaba sobre el documental y escuetamente decía hipnótico y la verdad es que que sí que sí es así que bueno yo lo recomiendo pero tened en cuenta eso mucha sangre si sois aprensivos pues cuidado el siguiente que quiero hablaros también otro muy buen documental esta es una serie de documentales de que en español se llama el hombre y la naturaleza lo están pasando si no recuerdo mal ahora mismo en Nat Geo Wild aquí es donde yo he visto este capítulo concreto sobre el agua y ya me estoy apresurando a decir que muy fan del presentador creo que se llama San Jayan San Jayan en inglés o sea para que os fijéis en inglés la serie documental se llama Earth A New Wild o sea que nada que ver con el hombre y la naturaleza así que en inglés es y me costó horrores encontrar el original es una serie documental de PBS que ahora mismo está retransmitiendo como digo Nat Geo Wild y este es el único capítulo que he visto que me gustó mucho sobre el agua y bueno vamos a vamos a poneros un poco del clip bien corto y escueto voy a a ver si encuentro la serie de capítulos porque son también de diferentes temáticas y este presentador M. San Jayan lo hace lo hace muy bien yo creo que está a la altura de Brian Cox o del propio Ian Stewart que que veíamos antes hay creo que son cuatro o cinco capítulos el primero es planicies el segundo bosques océanos y agua creo cinco sí entonces he dicho cuatro y este home bueno y uno inicial home parece ser o sea que serían estos cinco ahora solo he visto el del agua muy muy recomendable este lo podéis ver en la propia página os voy a poner este link en la propia página de de PBS el episodio sobre el sobre el agua y eso sí teniendo en cuenta la restricción la restricción geográfica pues que que ya vimos en en otro otra biblioteca me dediqué a hablar de las plataformas que usaba yo para ver documentales y os explicaba cómo usar una extensión en este caso en Chrome también está en Firefox para saltar la restricción geográfica que sí tiene esto si lo veis en España nos va a dejar ver este este documental aquí a no ser que eso saltéis la restricción muy buen documental bueno a menos este episodio sobre el agua y bueno voy a terminar de ver estos otros y voy a seguir viendo porque este hombre Sanjayán este presentador tiene otras series de documentales y creo que que nos va a traer muy buenos ratos este hombre voy a seguir con otro también National Geographic lo mismo este como veías antes estaba titulado Years of Living Dangerously que en español lo han titulado Planeta en Peligro y va sobre el cambio climático juntando a varias personalidades como Harrison Ford Sale Matt Damon también yo he visto un par de episodios y no no me ha acabado de de gustar del todo este documental o esta serie de documentales además ha sido ganadora de un premio Emmy 2014 y creo que recordar que son nueve episodios ahora lo he puesto a cargar aquí se está emitiendo en estos momentos en en National Geographic en España puede ser que también no sé yo hablo aquí en Latinoamérica ahora pero vaya es de reciente reciente producción aquí veis 2014 y creo recordar que tienen que tienen nueve episodios aquí no no hablan del total hasta la fecha han emitido cuatro si no recuerdo mal yo he visto los tres primeros y en el primero salía Harrison Ford también salían Arnold Schwarzenegger con el tema de los incendios en California lo he encontrado muy sensacionalista dejando de lado todo el tema del cambio climático el enfoque el enfoque creo que es no no es es criticable Harrison Ford se va a a Indonesia a un país de Indonesia y sin tener razón en lo que criticaba las formas en que lo hace son para mí no las correctas él quizá con su ego se presenta delante del ministerio de medio ambiente el que recordar y le mete una bronca y un bueno o sea impresionante la bronca que le mete que yo ajeno pensaba pero como vas tú a un país que no es el tuyo la problemática es cierta que está ahí pero en la cara del ministro le sueltas ahí una una retalía de improperios y le metes una bronca descomunal que en el propio documental cita incluso que hasta está a punto de crear un conflicto diplomático bueno eso sin quitar pues que pues sí que haya deforestación que que el gobierno haga poco al respecto pero no sé es un enfoque muy sensacionalista otro episodio empieza con el testimonio de de una madre que ha perdido a su hija por un huracán Sandy en en Estados Unidos no sé no no me acabó de gustar el enfoque no lo que cuentan sino el enfoque como lo cuentan en cualquier caso os animo a que veáis a que veáis alguno de los capítulos al menos para que deis vuestra opinión también yo lo voy a seguir viendo ya como digo creo que han emitido el cuarto que yo he visto tres me falta ver el cuarto os voy a dejar con un pequeño clip sobre este esta serie documental llamada planeta en peligro en español y en inglés como decía years of living dangerously a ver si el internet planeta está cambiando de maneras que tendrán un profundo impacto en toda la humanidad estoy aquí para decir que debemos actuar obama afirmó ver un camino hacia el cambio de la energía sucia del pasado a la energía limpia del futuro pero la fuente de energía de la que el presidente habló no era eólica o solar ni siquiera nuclear era gas natural también producimos más gas natural de combustión más limpia que cualquier otro la industria quiere que el pueblo estadounidense crea lo que dice bueno pues hasta ahí bueno ya veis yo creo que está a ver el gas de esquisto nos salvará feliz navidad a todos mira el fracking aquí ya este capítulo el 6 es un clip este yo no he llegado yo voy por el 4 todavía bueno voy a pausar interesante en cualquier caso y ya digo como gustos colores a mi el enfoque no me acaba de de gustar aunque lo voy a seguir viendo y ya digo está además premiado este documental a ver tres segundos más bueno todas esas cosas dependen de que el gas de esquisto sea limpio y eso lo cuestionamos James Taylor es un investigador del instituto Heartland un tanque de ideas libertario promueve puntos de vista de derecha en todo tipo de cuestiones bueno pues si ahora si y me voy a ir al último que como decía StarTalk que decir de Neil deGrasse Tyson aquí lo tenéis el presentador del último cosmos y tiene un podcast yo lo seguía no se si ahora que la versión podcast ha pasado a la tele en esta serie documentales sigue haciendo el podcast seguramente sí y pues precisamente este este programa que es hablemos del cosmos que en inglés pues yo creo que es StarTalk es como lo podéis encontrar y es nada más y nada menos que unas conversaciones se reúnen aquí en el en el museo Hayden creo recordar eres el director del planetario y nada se reúnen a gente y charlan de diferentes temas llevan bastantes capítulos aquí no tengo todos los capítulos son clips pero ya llevan bastante en cualquier caso es la primera temporada que que están llevando a cabo y bueno a raíz del éxito supongo de de cosmos pues también ahora Neil deGrasse Tyson están más visibles si no lo era ya antes también muy recomendable son programas de casi una hora también por eso y os voy a dejar con este clip desde el museo estadounidense de historia natural en la ciudad de Nueva York transmitimos a través del espacio y el tiempo donde la ciencia y la cultura pop se encuentran ahí está soy su presentador Neil deGrasse Tyson y aquí mi copresentador intrépido Eugene Merman Eugene bueno mi conexión no da para más pero os hacéis la idea habéis visto el set el plató él presentando y teniendo una conversación sobre algún tema en concreto o a veces tiene entrevistas grabadas que las pasan en medio de las charlas y hablan sobre esos cortes que ha realizado con otros personajes gracias por estar de vuelta hablemos del cosmos me alegre estar de regreso excelente excelente en mi entrevista con Biz Stone yo sabía que había abandonado la universidad y como soy educador le pregunté y le dije si las personas como tú continúan con su éxito me haces lucir mal porque intento hacer que las personas vayan a la universidad veamos que bueno pues nada lo voy a dejar hasta aquí pues estas recomendaciones creo que todas son esta vez interesantes a mí aún hablando un poco mal de este planeta en peligro la la recomiendo o sea que para este mes buenas recomendaciones ya ahora que viene el verano y quizá tenéis más más tiempo pues buenas buenas propuestas pues nada esta es la biblioteca de junio y pues nada hasta la biblioteca de julio dejadnos comentarios pondré los links en los en las notas de este vídeo abajo para que algunas vayan directamente a reproducir alguno de los documentales si no pues ya sabéis en youtube hay hay bastantes fuentes y o en las páginas las páginas de las propias productoras salvando el salto este de restricción geográfica nada más hasta el mes que viene de la biblioteca